¿Qué pasa, gente, hombre? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva partida, esta vez jugando con Lakotas. Me sabe mal porque quería jugar con Pugliel Roti, que antes he jugado con él justo una partida, y nos ha ido bastante bien. Con rusos. Yo iba, o sea, yo iba con rusos, ¿y él iba con holandeses? Sí, creo que sí. Pero bueno, ahora yo voy con Lakotas. Vamos a ponerle a los compañeros hi, porque soy un tío cordial, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta llevarme bien siempre con mis compañeros, ¿no? Venga. Vamos a ver qué tal, porque estos dos son pre-made, o sea, como se vaya uno, se van dos. Como sabéis que tengo muchísima suerte en ese aspecto. Venga, go. Venga, perfecto. Se lo vamos a quitar. Esto se lo quitamos. Y como te despistes, te cojo el otro también. La madre que os parió. Fallo mío, ¿eh? Fallo mío, gente. Vale, ¿te he quitado los dos? Sí, perfecto. Pues mira, te quedas sin. Y aquí otro. Es oro gratis, ¿eh? ¿Sabéis qué? Lo bueno que es el orito en inicio de la partida. Venga. 220, chaval. Venga, vamos, go. Este se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí afincado. Triqui, triqui, tri... Vale. Vamos a intentar... A ver, ¿con qué mazo voy a jugar? Con mi baraja. Vamos a darle... Tengo confianza en mi baraja. He dicho hi y no me han contestado, ¿verdad? Vale. Me parece fenomenal. Acerca esto, barca. Acerca esto. Vale. 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 Voy a beber un poquito de agua. Me lo han quitado, chaval. Pues muy bien, ¿no? 10, 11, 12... No. Tengo que quitar uno. Vale. Subimos con 15. ¿Te quieres quitar? Venga. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Y cuando tengamos 800 subimos... Yo creo que 400 de madera. Porque avanzar de edad muy rápido es bueno en uno contra uno. ¿Vale? No en grupo. ¿Vale? Avanzas con la madera y ya está. Y ahora aquí me dijo... Santi Pérez y Danny Pons. Que son muy buenos jugadores de civilizaciones nativas. Que en vez de enviar a gente a la madera... Que enviase... Que hiciese... Hostia. Espérate. Espérate. Claro que los lacotas necesitan... Que los lacotas necesitan... ¿Quién está parado? 25 de madera para construir esto. Hostia. Orito gratis, tú. ¡Oh! Ellos están aquí. ¡Ojo! Les voy a quitar estos tesoritos, ¿eh? Quitad este también. Y le quitas este también. Hostia. Aquí están, ¿eh? Mirad. ¿Veis cómo se mueven los animales? Tened en cuenta que si vosotros tenéis visión... Y los animales se mueven así... Es que hay aldeanos aquí. ¿Vale? Que los han desviado hacia... Ahora veréis. Voy a pasar por aquí... Y estarán aquí... 3 o 4 aldeanos, supongo. 4. Pues perfecto. Soy un crack. ¡Hostia, mierda! Vale. Me voy a traer los 600 de oro y así avanzo de edad cuanto antes, ¿eh? Vale. ¿Veis? Aquí también hay... Muy bien. Y con estos dos lo que voy a hacer es construir aquí, al lado de mi compañero, con la madera. Lo que voy a hacer es construir aquí los cuarteles. 700 de oro. ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? Me vengo aquí y hago... Triqui-tri, triqui-tri. Pero, ¿qué cojones? ¿Por qué se han ido tan lejos? Los animales. Joder. Joder. Venga, más aldeanos, gente. Más aldeanos. Venga, hago. Quítale esto al compañero. ¡Pero que no me lo muevas! ¡La madre! ¡Qué cojones! ¿Qué le pasa? Vale. Me dijo, masead el jinete arquero. ¿Vale? Y no los pierdas, me dijo. Pues yo, a sus órdenes, amigo. Vale. Esto, acércalos. Sigue acercándolos. Sigue acercándolos. Tú, el alemán me odia, ¿eh? Venga. Más jinetes arqueros. Y luego, una vez llegamos a la edad... Esto aquí, esto aquí. Vale. Vale. ¿Qué cojones? Vale. Joder, tengo un montón de sed, ¿eh, gente? Veinte. Vale. Yo creo que es momento de empezar a desviar. Hostia. Fijaros, ¿eh? Vamos a ir a tocar un poquito, un poquito, lo que son los testículos, ¿no? Hostia, es que pulet. Ojito, ¿eh? La puntuación que lleva. Esto iría mejor con... Con caballería cuerpo a cuerpo. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué cojones hace este aquí? Aquí sí, ¿eh? Aquí sí que hay alguien. ¿Hola? Eh, ¿hola? ¿Por qué no puedo dispararles? ¡Ah! ¿Por qué he estratado? Vale, de 42 segundos. Vale, vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. No me lo quitéis. No me quitéis la puta madera. ¿Me estaba quitando la madera? ¿El colega? ¿Qué lleva Ballesteros? Muy bien. Los mejoramos, ¿eh? Los mejoramos, ¿eh? Me dijeron, mejoralos. Cuando llegues a la edad 3, los mejoras. Pues eso, ¿eh? Hola, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir. No, no tengas ningún tipo de miedo. Hostia. Piqueros, chaval. Se quitean, ¿eh? Los piqueros. Eso es. Se les quitea. Eso es. Es perfecto. Pero sepárate, chaval. Que te van a reventar los caballos. ¿Qué haces? Hostia, hostia, hostia. Los vienen como muy picados, ¿no? ¿Ves? Pero a los de cuerpo a cuerpo se los puede quitar fácil, ¿eh? Hostia. Muy bien. Muy bien. Y avanzo. Hostia. Los piqueros, tú. Ya no tengo más animales. Ah, sí. Hay aquí. Vale. Y ahora aquí. Ellos llevan piqueros. Vamos a hacer los unques. Y a tomar por culo. Avanzamos ya muy rápido. Perfecto. Hacemos unques. Y empezamos a tirar cosas. Ya verás qué risa. Y un carromato. Y un carromato. Y aquí. Y aquí. ron. Mierda Vale, mientras más sun que es mejor ¿Qué me he traído? Un carro mato Aquí Venga, otro Y si puede ser otro, fantástico Otro, otro, otro Venga, perfecto Me la hago Voy El grupo 1 para la caballería Y el grupo 2 para el derribo Fijaos los unques, fijaos los unques Hostia puta Tú, 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 tú Mira todo lo que me lleva por delante Lol ¿Qué son lanceros? Quita, echa para atrás Echa para atrás, gilipollas ¿Qué son lanceros? Ahora quiero Rifles Wakina Buah 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 Espérate En vez de rifle Wakina Vamos a mejorar la caballería Vamos a primero tirar esto Con los unques ¿Vale? Aprovechamos los unques Traemos más El azul va conmigo, ¿no? Sí Esto lo mejoramos Y traemos más Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Que 10 Ruiters Venga Cuando vengan los genizados Entramos, ¿eh? Va, go, go, go Ahora, ahora, ahora Eso es Y aquí hay otra mina de oro Nos colocamos aquí Y ahora vamos a Más unques Espera Mejoramos caballería Ya, esto ya está Gente Go Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Necesito más gente En el oro Ya hemos ganado Es GG Perfecto Muy bien Muy bien Muy buena presión Sobre todo muy buena elección de ¿Qué es lo que me dijo Santi? Lo que me dijo ¿Por qué no, tenientes? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que me dijo Santi? Lo que me dijo Eh Dani Que era Que tenía que emasear Sobre todo Los unques Porque era lo que me daba Ese poder de Ese poder de asedio ¿Dónde está? El naranja Que era lo que me daba Ahí está Mira ¿Qué era lo que me iba a dar Ese poder de asedio? Pero go, go, coño Go, go ¿Qué hacéis aquí parados? Go Coño Venga Ya está Ya está Claro Si hay que ir Si somos 3 contra 1 Hay que ir antes de que crezca Y ya está Y en caso de duda Pues ir 1 contra 2 Aldeanos Y el otro contra Y los otros 2 contra Contra esto Nosotros yo creo que hemos hecho Muy buen trabajo Sobre todo de hostigamiento Al azteca Lo ha hecho también Mi compañero Muy bien Mi compañero azul Que acompañando ese 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 push Lo cierto es que Eh Bueno Él estaba en edad 4 ya O sea Un alemán en edad 4 Con dos fábricas Pues ya me diréis Ha pecado ahí un poco de Con la caballería Con los sulanos Pegarse con los piqueros Nunca lo hagáis Con caballería pesada Nunca 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 Con caballería Cuerpo a cuerpo Nunca os peguéis Contra los piqueros Nunca Porque os van a reventar ¿Vale? Hacer todo desde atrás Y ya está Por eso Yo tenía el jinete arquero Les iba dando desde atrás Y ya está Ellos no te pueden tocar Se ha perdido la conexión Se ha perdido la conexión Pero me estás tomando el pelo ¿O qué? ¿Vale? Muy bien gente Un buen ejercicio de presión Sobre todo He seguido un poquito He modificado un poco Lo que me comentó Tanto Santi Como Dani ¿Vale? Porque también Pues yo soy un jugador Que le gusta Un determinado tipo De partido Un determinado tipo De ritmo ¿No? Entonces me acoplo Entre los consejos Que me dan ellos Y lo que sé Pues intento hacer Un poco de mezcla Y que salga Lo que sea ¿No? Entonces yo creo Que ha salido Una muy buena partida Con una muy buena Presión De manera inteligente Porque hemos sabido Utilizar nuestras Unidades militares Contra lo que ellos Estaban haciendo Y hemos ganado La partida ¿Vale? Sobre todo La clave de los Lakotas Han sido Combinar los unques Con los jinetes arquero Cuando tú juntas Una unidad Que va muy bien Contra infantería ligera Y que va Extraordinariamente Bien Contra edificios O sea que tiene Mucho poder de asedio Y lo combinas Con una unidad De caballería Que va muy bien Contra la caballería Enemiga Tocas todos los frentes Contra los que Se puede defender El enemigo ¿No? Es un combo muy completo Sunke con arquero Jinete Es un combo muy completo Que tienen los Lakotas ¿No? Gente Espero que os haya gustado Sobre todo Que os haya servido Si es así Un like y todos suscribiros Que siempre viene bien Y yo lo agradezco Profundamente Y nos vemos En la siguiente Hasta luego Go 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 Gracias.